Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal de esta vez, nos encontramos en un juego que recibe el nombre de Crossing Void No sé si lo estaré diciendo bien, pido disculpas Pero bueno, principalmente tengo que admitir que no tenía pensado grabar este juego Simplemente lo vi por la QAPP Y como tenía la imagen de Kirito, dije de pronto es un juego de SAO, me lo voy a descargar Pero, vaya suerte que me encontré cuando me di cuenta que, primero es un juego de peleas Y segundo, bueno es un juego de peleas de gacha Y segundo, es una especie de juego que recopila varios animes o varios personajes de varios animes Que no tengo ni idea de donde son Y dije, por qué no mostrárselos por si de pronto les llama la atención y se lo quieren descargar, vale Dicho esto, he jugado creo que 2, 3 peleas de tutorial Tengo que admitir que me han gustado bastante el tema de las animaciones Hay un personaje que no conozco, es un chico rubio Que me gusta porque prácticamente coge todo lo que hay en el escenario Y se lo estampa la cara al enemigo Me gusta muchísimo, de pronto vamos a ver si lo podemos ver en pelea o algo Porque no tengo ni idea, si me lo vayan a dar, vale Yo digo, es el que aparece acá abajo a la izquierda, este chico rubio de aquí Me agrada mucho, no lo conozco, pero me agrada mucho, tengo que admitirlo Así que nada, vamos a darle fight, vamos a continuar rápidamente Con el tema del tutorial, porque realmente hay varias cosas que no conozco Y a ver si de pronto nos regalan una single o una multi por comenzar el juego Y a ver con qué comenzamos Yo os digo, me gustaría más que todo algo de SAO Porque es lo único que conozco Alguna Asuna, Asuna no se llama Sí, Asuna, es que, ah no, sí Asuka es la de Senran Kagura y Asuna es la de SAO Disculpadme, es que ya me confundo con los nombres Algún Kirito, no sé Si habrán más personajes de SAO Espero que sí, la verdad Ah, bueno, que esta pelea ya la hago yo Vale, pues les enseño rápidamente lo poco que hice hacer Simplemente tendríamos las habilidades en la parte de abajo Y lo que tendríamos que hacer es seleccionarlas Y las personajes, pues pasarán a ser dichos ataques No estoy seguro si el volumen está bien O debería aumentarlo un poco Mira, mira, voy a dejarlo en uno porque acabo de escucharlo un poquito alto Y no sé cómo se estará escuchando, ¿vale? Entonces vamos a hacer este Yo qué sé, no sé cómo se llaman los ataques Y tampoco conozco a las personajes Por lo cual, de antemano les pido disculpas Si le digo la chica del uniforme, la chica de pelo, no sé qué O algo por el estilo Como siempre me suelo referir a los personajes que no conozco, ¿vale? Me gustaría cargar la Ultimate Porque es bastante interesante Y me gustaría mostrárselas Esta chica tiene una habilidad de purificación Pero ahora mismo no tengo ningún debufo Por lo cual tampoco me interesa Así que vamos a golpear Y ya os digo, vamos a ver si podemos desbloquear la Ultimate Para mostrárselas Porque está bastante interesante Tengo que admitirlo Obviamente No a nivel de... Es que no sé con quién compararlo La verdad ahora mismo Pero bueno, que está bastante bien El tema de las habilidades está bastante bien No sé en qué se basa Porque no le he puesto mucha atención A... A si hay algún tipo de costo O de recarga de las habilidades Me imagino yo que sí Pero bueno Vamos a seleccionar esta Para... Yo digo, les voy a ir mostrando varias habilidades De las que tienen las personajes Porque están bastante interesantes Y me gustan muchísimo Esta sería una habilidad conjunta Porque al parecer puedes poner un personaje Que es el que va a estar en el campo de batalla Como se están dando de cuenta Sin embargo en la parte superior Les muestra que hay otro compañero con ellos ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues hay esos ataques duales Llamémoslos No sé cómo se llamarán En donde bueno Cuando te desbloquean la habilidad La seleccionas Y puedes eso Hacer un ataque conjunto Con esa ayuda Digámoslo Que tienes seleccionada ¿Vale? Este Yo creo que con esto Ya pasamos muy rápido La verdad A ver si lo eliminas Gracias Gracias Ya me estaba dando un poco de miedo Porque tampoco quiero demorarme mucho En el tema de las peleas Me hubiera gustado algún ultimate Si soy sincero En las tres peleas anteriores Me hicieron obligatoriamente Utilizar ultimates Pero bueno Pero bueno Vamos a continuar con las peleas A ver si es posible Y nos muestran un poquito más De habilidades O de personajes Por lo menos Para ir probando Ir variando Están un poco rotos estos Están un poco rotos Este es el que les digo Es que coge literalmente Todo lo que hay en el campo Bueno en el campo de batalla En general Coge cosas Y las lanza Y eso me gusta Tengo que admitirlo Eso me gusta Vamos a avanzar Gacha Por fin Gracias Después de 20 minutos Jugándolo antes Y ahora 6 minutos más Perfecto Gacha Oh Acabo de ver una Shana Transformada Porque me encantaría Que me saliera A ver Aquí yo ya le di Si esta es la forma De sumonear Me parece una locura Está bastante bien Me gusta muchísimo Me hubiera gustado más De pronto Que si se viera Como le pega la patada A la máquina dispensadora Y que en el aire En la máquina dispensadora Se le saliera una botella O algún dulce Alguna cosa Que tenga dentro Y eso se abra Y sea el personaje Bueno bueno Aquí ya mi cabeza Lo pendejo Pero bueno No la conozco Sin más Vamos a darle No por favor Quiero seguir sumoneando Juego Cuanto Cuanto más Me vas a hacer jugar No me jodas Que hasta llegar a Asuna Por favor Te lo pido Bien chicos Reanudo la grabación Por este lado Porque ya tenemos cargada Una ultimate De algunas personajes Que me están dejando probar A medida que avanzó En la historia Y tras del hecho Nos estamos enfrentando A Shana Si no recuerdo mal De Shagukan no Shana Lo cual estaría espectacular Vamos a hacerla Me callo Para que la escuchemos Y vamos a verla Y disfrutarla ¿Vale? Toma Y está increíble Yo digo que el tema De las animaciones Me gusta bastante No es de las mejores Porque yo digo que La chica de uniforme Que tengo en el equipo Bueno no me acuerdo Si lanza una moneda Pero coge una moneda Y la dispara Como si fuera una bala Y se ve increíble A ver tengo puesto El automático Oh mirar Mirar Esta pantalla de carga Tan espectacular Tan espectacular Está increíble Está increíble El juego Está increíble A ver Buah Ojalá en la multima Salga Asuna Está increíble Me gusta un montonazo Continuemos Yo digo Lo tengo en automático Porque así está avanzando Un poquito más rápido Y por lo menos Las peleas se ven más fluidas A ver Si me empieza haciendo Un combo dual Tampoco puede hacer Mucha gran cosa Dice Durante las peleas En automático Tú puedes Prohibir Es como que Prohibir habilidades No tengo ni idea Esto de verdad Que no lo entiendo Ah vale Si yo selecciono Una habilidad Estas no las hacen Vale Esta es la de purificar Que yo la veo bien En caso tal De que me pongan algo Y de resto Yo creo que así está bien Es que esta la quito Principalmente Porque no me acuerdo Que es lo que hace Lo dejo en automático Porque así por lo menos Los combates se pueden ver Más fluidos Sin embargo yo ya Tengo que jugarlo Manualmente Para irme aprendiendo Que es lo que hacen Los ataques Como funcionan Los ataques A cuantos enemigos Golpean los ataques Bueno todo ese tipo De cosas Ya tendré que hacerlo Pero para que se vea Más fluido Dejémoslo en automático Vamos a ver si es posible Y hace una carga A la ultimate Porque me encantaría Y el nombre Y el nombre de la chica Era Máshiro Es una chica rubia Creo que la vi por ahí En una imagen Y me agradaría muchísimo Se me hace un poco raro Porque el anime Que yo recuerdo No es de peleas Creo que ayuda a un muchacho Que A que sea algo De científico Iba a decir Algo de De informática Algo así Bueno tendré que volvérmelo A algo que ahora mismo No me acuerdo Pero Pero eso Me llamaría mucho la atención Porque hay muchos personajes Y si alguien Me puede decir ¿De qué anime es El chico rubio este Que lanza cosas Del escenario Oh mira un ultimate Esta no la había visto yo Mira y no me callé La boca maldita sea No me callé la boca Maldita sea Y ni siquiera la pude ver Al cien por cien Bueno si ustedes Estaban viendo el ultimate Espero que la hayan disfrutado Porque se veía Joder que me atoro Con mi propia saliva Se veía interesante ¿Vale? Al parecer Por lo que alcancé a ver Se meten en un edificio Y le cortan las vigas Para que se le caiga encima Eso es ser muy guarro Eso hay que admitirlo Pero bueno Sin más Vamos a pasarlo Rápidamente Y tiramos el tema De la multi Porque quiero tirar Quiero conseguir personajes La verdad Si soy sincero Para ver con que comienzo Isaya Bueno no tengo ni idea Yo digo que aparece El nombre del anime Pero claro Si aparece en japonés Tampoco me entero mucho yo De que es lo que va La verdad Así que sin más Quiero mi multi Juego por favor Igualmente tengo que reclamar A ver esto es una multi Dice Completa todas las misiones Principales En esta stage Y adquiere gratis Un personaje De rareza Ese Que tu escojas Uy 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 Ya os digo De aquí solo conozco A los de Sao Kirito Asuna No veo a nadie más Por ahí Bueno creo que Yuki La chiquilla esta De Gungain Online Que solo me lo he visto una vez Por lo cual ahora mismo No me acuerdo el nombre Shana De Shaguka No Shana Si no recuerdo mal Y no mucho más No veo a la chica rubia Que les mencionaba antes Lo cual me jodió un poquillo Pero bueno Vamos a darle a esto Bien chicos Después de media hora más Que pena que he estado Un poquito ajetreado Porque están mis sobrinos Aquí en el apartamento Pues ya podemos tirar El tema de la multi Vale Vamos a ver si es posible Y nos sale algún personaje Por ahí interesante He visto varios personajes Por ahí que me han llamado la atención Por favor Si no me sale alguna chica Que realmente lo que quiero Que me salga algún chico Tendría que ser el rubio Vale Porque me gusta mucho Como lanza cosas Del escenario Así que Vamos a darle por 10 No por 20 No por 20 Por 20 no tengo Tengo 11 Vamos a darle por 10 Por favor Si es posible Por lo que me di cuenta También va con el tema de ¿Cómo se dice esto? Orbes no Eh Fragmentos Vale Al parecer Si llegamos a X cantidad De fragmentos Podemos crear al personaje En dado caso De que no nos haya salido Por lo que tengo entendido Entonces Vamos a darle comprar Por favor Métele una patada Que se vaya hasta la hostia A esa máquina Para que me dé un personajazo Por favor Te lo pido Algo de oro Tendrá que ser lo bonito ¿Qué es esto? Ah Esto es una personaje Vale Yo dije ¿Pero qué es esto? Es una personaje Me gusta Selvaria se llama Yo digo Abajo a la izquierda Está el anime Pero Pero no No entiendo nada Por lo cual Pues sin más Voy a pasarlo Oh No 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 Maldita sea Acabo de reclamar Cosillas De Login Y al parecer Mañana O al segundo día Te regalan una Asuna Lo cual me jode un poco Porque pa' que me sales Ya pero Pero bueno Ah De resto es un fragmento ¿No? Oh Yuki Me gusta Me gusta Ya os digo Espero que sean personajes Y no fragmentos Pendejos Que estuve viendo por ahí Ojo cuidado Espero que sean personajes Lo pasamos A ver Aquí me pillas Es que aquí En teoría Entonces todos son personajes Pero por qué aparece Una Yuki De rareza morada Y una Yuki De rareza verde Porque también es verdad Que Asuna Ya se los voy a mostrar rápidamente Es rareza dorada Que por lo que tengo entendido Es la mejor Pero la que te dan En el Login Es rareza morada Aparte me salió Una Una Shana De Shagokan no Shana Si no recuerdo mal Es que me encanta Esta señorita Como la adoro Y mira que el anime Me lo vi hace bastante Solo la primera temporada De verdad Tengo una mala costumbre De verme las primeras temporadas Y después dejarlo No sé por qué Pero bueno Lo peor es que las tengo en DVD ahí Y no las he visto Por pereza Pero bueno Es lo que hay Tengo una single Felicitaciones Shani Ah bueno Después No Después Después Voy a ahorrarme ese ticket Para ir ahorrando multis Y en un futuro Seguirle tirando Porque ya os digo Que me gusta mucho el juego Lo que les iba a mostrar Si nos vamos a eventos En el segundo día De Login Jugando Te regalan a Asuna Pero es rara esa morada Por lo cual Quiero creer que la dorada Es mucho mejor Que la morada Por lo cual Me ha salido un buen personaje Ya me jodería Porque es la que me regalan Me hubiera podido haber salido Yo que sé Kirito o algo más Pero A ver que no está nada más realmente Si nos vamos a personajes Aquí estarían Todos los personajes Que yo tengo Ya os digo Si alguien Que ya lo juega Me puede explicar Para qué Me dan dos yukis Se los agradezco Porque en teoría Es mejor la A Que la C Pero con la C No la puedo vender ¿No? No Es que no No tengo ni idea La verdad A ver Están bastante bien Bastante Bastante bien Me gustó un montonazo El juego está increíble Ya os digo Si alguien se lo quiere descargar Lo puede encontrar En la Q O APP Por si ya os digo Es juego está espectacular Me gusta bastante Principalmente porque Hay muchos personajes Me jode porque quería El rubio Y no me salió El rubio Que cabrón Pero bueno No pasa nada No sé si habrá sido bueno Creo que sí Espero que sí La verdad Porque por lo menos Me tocó ya un dorado Para empezar a jugar Y nada Dejo el video por acá Esto habrá sido muy raro No sé dónde habrá hecho cortes Dónde se habrá hecho cortes Porque ya os digo Estaba un poquito más ajetreado Porque a ver Tengo que admitirlo Antes de irme Que para poner a mis sobrinos Más calmaditos Les puse Dragon Ball Y lo están viendo Y está increíble Por lo cual yo también Me iré a ver un par De películas de Dragon Ball Así que nada Dejo el video por acá Espero les haya gustado Un saludito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós